y vamos a analizar la escena cómo se ve estamos viendo que están en una habitación un cargador de 5 voltios de iphone o de ipod ahí desconectado un libro no sé qué sea vemos un espejo este cuarto se ve desde un principio como que le pertenece a alguien que es gay no cuadritos y cosas así ok una botella como me a medio tomar también con los cojines tirados el vato bueno ahí me apetece ahí tapada vamos a ponerle play vamos a ver qué tanto vemos hola los zapatos de siempre de siempre de siempre de siempre ahí lo pueden ver amigos vean desgastadísimos ya o sea tú no tú no le pasas la lengua por ahí amigos tú no le pasas la lengua por ahí ya ando acá hola ruby cómo estás bienvenida qué bueno que andas por acá y también está por acá alexa ramos pues bueno saludos a todos dejen me pongo mis lentes amigos porque no no estoy soportando sin lentes pero bueno en un principio alegra ver que la gori pues trae todavía esos zapatos que es una mujer que cuida muy bien sus sus cosas entonces pues ahí están sus zapatitos de siempre de ella no 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 va a gastar de más en zapatos ella va a gastar de más en perichos ay sí ay me como si tú te pusieras a preguntarte ay dios qué hice después de la fornicación de esas personas que hacen música y que pues de alguna forma quieren destacar no entonces pues contrataron a mp3 para aparecer ahí y pues no tomaron en cuenta que se iba a ver un brazo que yo creo que tiene todas las dimensiones de la cabeza no pero fíjense amigos no puede ser la axila de mp3 de diferente color tiene que ser así oscura porque ella tiene acantosis nigricans una manifestación de la resistencia a la insulina de su diabetes de la cual ya está tomando medicamentos y también por la cual nunca pudo tener los tan deseados hijos que quería entonces ahí está para que ustedes vean quién será madre de dios madre de dios como que se le pasó la pena y ni modo no la habrá contactado se hace bien mamón el pues la coloración no como la visten y todo oigan quién la maquilló a ver vamos a ponerle play a ver amigos perdón ustedes me han escuchado a mí cantar me han escuchado a mí tocar y saben que no soy la mejor persona para juzgar la música de alguien más saben que yo no soy la persona más talentosa en ese ámbito no tengo la mejor voz no la tengo lo suficientemente educada pero honestamente y una crítica completamente constructiva de mi parte es que esto suena como una canción parodia como que la voz es de alguien que no se dedica a cantar pero que sí lo usa como una herramienta para hacer comedia o algo así pero bueno si hay reina en el otro cool de la rifa santito metalero a muchas gracias para hablar niña polilla pues tengo mucho ya que no toco ya tengo mucho que no subo ni un vídeo así me gustaría hacer como un canal para que no se afecte mi algoritmo de pues tocando cosillas no si vela ajá como las rolitas de si vela como galaxia no como las canciones de de luisito rey de de culos de colores y cosas así si se acuerdan no bueno vamos a ponerle play chico malo o sea chico malo what the fuck bueno no pueden faltar los pupilentes azules porque hay que destacar a como de lugar ándale la gorila ni puede subir las escaleras pero va bien deseosa de de fornicación vamos a darle a darle bueno no es el género que a mí me gusta yo creo que soy mal sería malo yo criticar un género que a mí no me gusta y ahí también la rima parece como que como que entra a golpes no como que es una rima que el que que entra forzada bueno que ahí se le fue el enfoque al camarógrafo no sé si haya sido a propósito o sea ahí eso ahí no tienes en esa en ese fotograma no tienes nada enfocado nada ni el personaje nada pero bueno está bien cómo se ha superado ahí claro no pues ahora ya sale con artistas que tienen en en youtube pues la cantidad de dos mil seiscientas personas suscritas a o sea pues se puede decir que tiene mucho no tiene más que marco chusma pues es muchísimo es muchísimo lo quieren destruir ahí tiene una barbie pegada en la pared bueno a mí honestamente la música que están tocando ahí no me gusta yo sé que hay gente que le puede llegar a gustar y considera esto bueno pero al no ser un género que yo consumo yo creo que mi criterio está un poco a ver no no está muy bien ahí el criterio la madre me va a dar un pinche ataque epiléptico fotos sencillo no está bien siempre fomentando el alcoholismo amigos no caigan en la trampa del alcoholismo banda yo ya caía ahí ya ven que me decían te por ocho que no sé qué hasta ver los malos amores desvanecer hasta ver los malos amores güey quien en su sano oficio un día dice voy a ir al centro voy a caminar por la madero para ver si me encuentro unos lentes con picos güey hay alguien que de plano diga no mames a huevo güey unos lentes con picos es algo que usaría el bagre pero mira te digo algo papaya el bagre se puso una corbata en una sobre una eh playera de otakus que luego se puso con un pants de otakus o sea horrible con unos zapatos y con una gorra no con una visera de esos que que dejan el cabello al descubierto pero 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 tienen la parte de delante de la gorra o sea el bagre se vistió así luego un saco o algo así no imagínate el bagre se pondría eso de a huevo miren le pagaron a mp3 bueno la ficharon le pagaron 27 millones de dólares por aparecer en este video amigos se podía esperar nada nada de este nivel de profesionalidad está a 4k y por qué no varios besos de 3 bueno les voy a expresar mi opinión sobre esto han visto las películas en donde sale Marta y Gareda que incluso el mismo productor el mismo escritor de la película sabe que su película es tan basura que tiene que poner a Marta y Gareda enseñando las chichis para que tenga algo de relevancia yo creo que en 10 de cada de cada de cada 9 películas de Marta y Gareda salen sus chichis esto a mí se me hace como un recurso barato pues el de ah pues si hay que darnos un beso de 3 como que es como tratar de explotar por donde ya no se pudo otra cosa pues la letra no está enriquecida la letra no te dice nada el ritmo es es prácticamente lo que hemos escuchado muchas otras veces entonces pues si era de esperarse ¿no? un beso de 3 lo que me hubiera encantado a mí que hubiera sido todavía mejor fuera que el beso de 3 se lo diera con Aimee P3 ahí ¿no? unidos para la devastación no sabe que que la nación los el equipo rock ¿no? como que de ahí salió a ver a ver a ver a mí me encanta ver las participaciones de la Gori mira el mismo pasito de siempre de las manos así como haciendo un Ben con todos los dedos ¿a poco no? el típico siempre siempre hace ese pasito la Gori siempre 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 todas las presentaciones de Broadway de lo que sea ándale pues esto amigos este video parece que lo grabaron como una Black Magic ¿eh? 6K porque se ve una calidad infernal se ve que no solamente a ver porque obviamente no es la flecha es el indio aparte de que es buena flecha de que seguramente lo grabaron con una Black Magic 6K de la más alta calidad pues el camarógrafo es un pro un dios en esto del del video ¿no? yo quiero preguntarle a este vato que está en el video si sabe que Aimee P3 le dijo a Jesús en un tono humillante e insultante completamente peyorativo que ella creía que él era gay porque lo dice de una forma tan fuerte cuando tú quieres hacer un video y quieres que tenga relevancia con un cierto sector de la población pues metes algo ahí muy forzado ¿no? si quieres hacer una serie de Netflix hoy en día tienes que meter personajes inclusivos bueno si quieres ser inclusivo o sea porque dentro de los videos musicales LGBT también tienen que ser inclusivos con otras minorías entonces ¿qué agregas a tu video LGBT? ¿qué minoría? pues la minoría gorilover metes Aimee P3 y esto sí es inclusión forzada amigos el beso de post like y lo que quieran no fue inclusión forzada esto es inclusión forzada es decir a huevo queremos el público de esta pinche señora entonces pues vamos a meterla en un pinche video vaya lo pendejo que no tenga ningún papel que sea simplemente la botarga que salga ahí hay otra vez las luces así la cara de la gori así como de estoy en un video musical miren 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 la cara como que abre la boquita me acordé que estoy en un video musical y luego el de este güey no mames salió también el video el pinche Daniel este güey no mames este güey sale en todos lados en los premios meao salió en los premios este Nickelodeon Kids y que no mames están en todos lados han visto esas fotos de una morra así que está medio fellita y que sale con todos los famosos en todos lados más o menos es este güey a la verga a la verga a la verga esto hay que darle una ra... no mames imagínate no 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 amigos me dan permiso de decir una peladencia solamente si ustedes me dan permiso yo la voy a decir ay la mori voltea la cámara así como de ya viste estoy viviendo una vida de desenfreno de descontrol de fiesta de lujuria de deseo de psicalipsis de lascivia de fornicación mira Dios no es que Dios es un boyerista Dios es boyerista creó a MP3 para ver todo esto en primer en la tercera fila del burlesque esto le encanta le encanta a Dios por eso por eso lo permite le encanta ver a la a la IME en su etapa de desenfreno no están soportando fíjate como la influencia de pues de la sociedad actual ya tiene su su huella también en la producción audiovisual y musical pinches análisis todo ese rancio no que ya la sociedad actual y sus frases ya se están viendo implementadas en los movimientos musicales urbanos vete a la verga con tus pendejadas pseudo intelectualoide mejor mira no si las los movimientos urbanos perdón amigos ando ando yo creo que más de uno captó la referencia ¿no? el unión de 500 pesos ándale eso sí eso sí me gusta amigos que haya una coreografía eso sí me gusta vea nada más falta la gori con sus pasitos esos de te ven para acá con las dos manos nada más hizo un cameo pequeño la dejaron con la boca la dejaron vestida y alborata mira 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 la primera vez que le quise dar un beso a mi crush y se me quedó viendo así como de ay ay creo que malinterpretaste las cosas mira no mames no tómenle captura amigo tómenle quien me envió una foto ay dice ¿qué hice? ¿está desnuda? no mames no trae brasier wey pues ni modo pues ni modo dice oye ¿pero que no era gay? ¿cómo? ¿ese video donde un vato aparentemente gay? llega con flores y una cartunina y le dice ay ¿quieres ser mi novia? y la morra así como que ¿qué no eras gay? pues igual ¿no? no sé por qué pero esta escena esta escena me pone a mí en la cabeza el audio del neto solo está bien pedo y dicen ¿entonces qué? la gorra y si se bajó por los chescos y el vato dice sí wey no mames wey si es cierto le dice el toni no mames neta si se bajó por los chescos sí wey así como que te da las mismas vibras ¿no? no mames ¿y Sian si está bonita? ¿sí está bonita Sian? sí wey tenía obesidad mórbida se puso buena no mames te la cogiste sí me la cogí wey no mames has tenido un trío íntimo una vez este dos mujeres que se amaban me dejaron intervenir ellos ella ellos digo ellas compenetraban en su amor y ¿cómo era? ellas se compenetraban y me dejaron amarlas un trío íntimo es como vivir en el cielo en la tierra no pero voy a échale más tequila ¿no? éntrale más al tequila le dio mi cabeza pues la gori tiene un un truco para que nunca le duele la cabeza se chinga un huevo en las mañanas gracias de tener salmonella ya para los que todavía tienen su vida normal por si no han tenido ese parteaguas ese canon en sus vidas les voy a arruinar el desayuno de todos los días cuando se levanten en la mañana ustedes van a ver lo que ven siempre ya sea el despertador el techo sus sábanas entonces ustedes van a recordar esta imagen que yo les voy a poner en su cabeza a mi p3 se pasa de copas comen demasiado se comen muchas alitas de puyo hamburguesas y comen muchísimo chile le da una diarrea endiablada ustedes van a poner en su cabeza se van a imaginar todo ese líquido con pedacitos sólidos con granos de elote semidigeridos una semilla de chile también por ahí un poco de moco un poco de grasa todavía así la grasita que se ve arriba del pozole o del menudo así como esas emulsiones de grasa pero en la taza del baño a veces se la van a imaginar así como toda encrayolada la taza eso quiero que se la imaginen todos los días antes de desayunar amigos que les parece les acabo de arruinar el desayuno de por lo menos una semana así que piénsensela mejor cada vez que vayan a venir a mi directo no con un colorcito amarillento así como si le fallara el páncreas ya no no ve a la gori así como ay no manches neta gori no me había ido con el otro vato no mal actuado ahí debe haber gritado bien o sea no debió haber gritado bien creyéndosela algo así saturando los micrófonos pero que hice ese grito o sea no yo creo que a mp3 fue la activa ahí a mp3 fue la activa oye bienvenidos al mundo del sida bienvenidos al mundo del vph nada de eso bienvenidos al mundo p3 como bien dijo aquí el comentario de leif buenísimo eso eh que pedo el mante te juro que todo fue limpio y seguro ya ahora entiendo porque 9 de cada 10 películas mexicanas son basura ve nomás te juro que todo fue limpio y seguro como sabes si tu también te sorprendiste cuando lo viste que pedo que pedo el mante te juro que todo fue limpio y seguro y bajo sus condiciones no mames